Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Muy mala la razón. ¿Sabe que mi papá es antisapisista? ¿En serio? ¿Qué? No, no quiere a Saprisa. Papá de Verónica. Pero o sea, no va con ningún otro equipo. Ah, bueno. Solo no quiere a Saprisa. ¿Qué será? ¿Qué será? Él dice que va con los equipos pequeñitos, entonces iba con Limón. Sí, pero no importa. Mientras que no sea de ningún otro equipo y menos del otro equipo. ¿Del innombrable? Ah, sí. Todo está bien. No importa que no sea. ¿Quiénes son ligistas? ¿Ustedes? Nadie. No, 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 no. ¿Ustedes son ligistas? Ahora, en este canal nadie puede ser ligistas. ¿Ustedes son ligistas? ¿Ustedes son ligistas, no? ¿Qué? No, 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 en serio. ¿Qué es, Saprisa? Oigan. ¿Apresista? ¿Apresista? Perdón, Jess, perdón. Si no sabía qué era, yo le voy a decir. No hay libertad de expresión, te cuento. Saprisa. No hay libertad de nada. Para su tranquilidad, Jessy, soy saprisa. No soy fanática. ¿Soy? Casi no van a los partidos. Ah, saprisa hasta muerte. Sí, sí, casi. No, no, pero yo no soy fanática ni veo muchos partidos, pero me alegra si gana saprisa. Vea, le voy a decir, a mí me da lo mismo. A mí me gusta la bombeta. Sí. A mí me gusta ir al estadio para vacilar. ¿En serio esto sí va al estadio? De vez en cuando. No, sí, a mí me gusta. Pero no a todos los partidos y a mojarme. O sea, cuando las condiciones son favorables para comer, qué rico verás se come. El pati. ¡Yay, el pati! ¡Patia, pati! Con juegos y juegos. Pero el pati del señor de limón. Sí. El que anda la canasta estilando de aceite. Ese es el de siempre. O sea, la canasta la anda estilando de aceite. Así le cae el aceite. Pero ese es el que dicen, pati, ay, pati, ay, con juegos. Oígame, usted sabe que me gusta a mí en el estadio también comer ahí. ¿Cómo se llaman? Ay, joepuchis. Las salvadoreñas, pupusas. Pupus, uy, qué rico. Qué rico. Con repollito. ¿Pupusas yo en el estadio? Claro que sí, choripanes. Pero buenas chicas, hoy tenemos sorteo. Hoy tenemos sorteo de que sigue participando en el sorteo. Exactamente. Primero vamos como titulares. Ay, Dios mío. Yo quería hoy hacer algo diferente. Hoy en Opa Hogar tendremos un programa cargado de mucho entretenimiento e información. ¿Alguna vez han escuchado sobre los lenguajes del amor? Acá le contamos los cinco existentes. Además, le enseñaremos cuál es el lugar correcto para probar la base de maquillaje. Y nos acompaña Ana Goné y Andrea Dada para conversar sobre las madres agotadas. Ticos en el Éveres. Hoy podremos conversar sobre el caso de Daniel Vargas, quien tuvo que regresar desde el Éveres por un edema cerebral. Y si ustedes no saben lo que es este padecimiento, podremos entenderlo mucho mejor con el neurólogo Carlos Sequeira. Además, hablaremos sobre Ligia Madrigal, quien también está en la etapa a punto de llegar al monte más alto del mundo. Y le traemos el resumen de las candidatas seleccionadas para asistir al reality rumbo a la gala de Miss Universe Costa Rica. No se despegue de la pantalla de Opa Hogar y comparta junto a nuestras presentadoras Jess, Cata y Vero. ¡Qué bonito programa! Pero más bonito es lo que tengo aquí. ¿Qué es? La planchita. Que tu plancha Black and Dec. Yo necesito una. Yo tengo oído rollitas abajo. ¿Podemos decirle qué le pasó? No. Yo tengo hoy dos rollitas abajo. ¿Pero por qué, Jess? Porque yo, este... ¿Por qué? Diga, ¿qué importa? Estoy segura que a más de una persona en la casa le ha pasado lo mismo. Ay, Dios mío, ¿usted cree? Estoy segura. Diga, dígito. Porque tenía que tomarme una pastilla para el dolor muscular y me tomé una pastilla para dormir. No, ya estoy despierta. No, ya estoy despierta. Yo estuve peor. ¿Cuánto cafecito tomo? Yo no me acuerdo de nada. Sucedido hace unos rastros. Vean, yo de las cinco para atrás. No me acuerdo. No, pero ya yo me siento bien. Ya yo estoy, ya yo estoy aquí. Te ves, te ves súper bien. Yo hoy vine, hoy vine. Hoy vine, hoy vine, hoy vine. Hoy sí está clarísima de que está aquí. Está rodando un poco las palabras. De cuerpo presente. Pero además... No, no, yo sí vine hoy. Sí, aquí está. Sí, yo sí vine hoy y hoy va a ganar su precio. Es tan así, tan así. Está como programada usted. Es como lo único que dice. Es que me mandaron programada. Tan es así que esta planchita de Black & Decker es morada. O sea, hágame en el favor. Eso es cierto, lo habíamos acelerado. Y puede ser suyas. Hágame en el favor. Y puede ser suya. Ahora, ¿cómo quiere, cómo puede hacer que esta plancha sea suya? Váyase al Facebook de Gente Opa. Arriba hay un post fijado con la foto de esta plancha y una pregunta. La pregunta es, ¿quién nos visitó la semana pasada? ¿Desde qué post? Conteste esa pregunta en ese post. Señora, no es que mande la respuesta al WhatsApp. No es que conteste aquí en la transmisión, envío, no. En ese post. Porque el viernes se va a hacer el sorteo de esta maravillosa plancha. Que también puede ser el regalo del día del padre. Uno no sabe. Hay hombres que le encanta planchar. ¿Claro? Sí. Claro. Cierto. Y si su esposo no sabe, le puede enseñar. Es una buena oportunidad para que aprenda. Así es. ¿Le parece? Le gusta. Que tú, Black & Decker, todavía queda chance. Vayan a participar. Mañana se sortean. ¿Niérgule? Ah, no, mañana. ¿Qué tal mañana? Ve, se les está haciendo lenta la semana otra vez. No, a mí ya como que... Mañana jueves. Sí, como que sí a tiempo ya. Ya yo dije, pues, pucha, ya. Miernes a la noche. Sí a tiempo de esa. Casi jueves. Medio año. No, así viernes. Casi fin de semana. Pero es que ustedes desde el lunes se andan. No. Ya están viviendo semana. No. Yo la semana pasada sí. Esta semana sí la estoy tomando con gratitud y gracia. Yo el lunes estaba cansadita. Ayer también. O ya como que descansé la mañana y me tomé como cuatro tazas de café y estoy como chica en el día. Ey, Berito, adivinen qué hizo Vero. ¿Qué hizo? Se fue a hacer ejercicio. Eso es culpa o motivación de parte del doctor Donat. ¡Qué linda! La trabó. No fue el susto porque el montón de grasa que me apareció y yo dije, doc, ¿cómo es posible? Yo, no, no, tengo que hacer algo. Y además Valentín está muy gordito, que es mi perrito. Entonces yo dije, gordito, usted y yo, los dos vamos a ponernos en forma. Y se las llevaron en banda, ¿verdad? Ah, sí. Eva sí. Eva me arrastra. Un sprint. Yo con Vale voy así, caliento, y con Eva así, así por todo el condomino. Bueno, pero por lo menos desempolvó la roquita de entrenar. Así es, así es. Y bueno, vamos chicas, ¿a quién no nos gusta maquillarnos? Yo creo que, yo no sé si hay alguien, alguna mujer en la tierra que no le gusta el maquillaje. Y hay gente que no le gusta maquillar. Yo tengo una amiga, vea, yo tengo una amiga y es corporativa, o sea, ella trabaja full en oficina y todo. O sea, digo porque es una buena oportunidad como para que uno se haga el guito. Nada, pero nada. O sea, no se pone ni chapstick en los lábios. Nada, cero. Y yo le digo, negra, póngase, no sé, corretor aquí o una. Yo le digo, vea, la clave, es de Monena como yo, yo le digo, vea, la clave es, píntese los lábios rojos y ya, y ya ahí se ve maquillada. No puede, no lo logra. No le gusta. No puede nada, pero vea, ni rímel. Pues, dichosa. Sí. La verdad es que dichosa. Se sabe el ahorro de tiempo que hace. Pues sí. Y de plata. Sí, y de plata. Pero bueno, chicas, a las que sí nos gusta el maquillaje, sabemos, ¿saben ustedes dónde colocar, cómo ponerse la base? ¿Cómo probarla? Sí, ¿cómo probarla? Yo. Aquí. ¿Quieres que a mí me habían describido? ¿Dónde la prosa? A mí me han dicho que aquí, pero yo creo que no es aquí. Negativo. Aquí. Negativo. Aquí. Pero vamos a ver qué dice la nota. Tenemos una nota, vamos a ver a la experta. Vio yo, vio yo, aquí, aquí, aquí. Aquí hasta que me dijera que sí. Una de las mejores maneras de probar una base es del cuello, de la parte de acá, de nuestro cuello hacia el rostro. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos que la parte del cuello se unifique con la parte del rostro y nos quede totalmente natural o perfecto. ¿Ves? En este caso te la voy a probar para que tú veas. Esta es la mejor parte. Porque estamos unificando el cuello hacia la parte de aquí. ¿Cuál es la mejor manera de difuminarla? Lo podemos lograr con la brocha kabuki, que ya nos va a dar más cobertura. Y nos va a dar un acabado bastante, bastante impecable. Si nosotros queremos un acabado más natural y que se nos vea un acabado como más sencillo, lo podemos hacer de esta otra manera, que es con la esponjita, que es nuestra blender. Con esta podemos utilizarla y el acabado va a ser un poquitito más natural. De igual manera la blender tanto nos va a servir para que nos quede un acabado natural y en el otro lado nos va a servir para difuminarla y que quede ese acabado como aterciopelado en nuestra piel. Siempre buscamos una base que sea de nuestro tono de piel para unificar nuestro rostro con el cuello hacia la piel. ¿Qué pasa? Un ejemplo, no es recomendable. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos diferentes tonalidades. ¿Cuál sería? Aquí son muy más oscuritas y aquí más claritas. Entonces a la hora de nosotros probar nuestras bases aquí no nos da el tono que tenemos en nuestro rostro porque nuestro rostro nos presenta diferentes tonalidades según la magnitud de sol que llevemos, lo que tenemos puesto en el rostro, entonces presentamos diferentes tonalidades en nuestra piel. Siempre se recomienda a puros toquecitos para tener un acabado impecable en nuestra piel. ¡Muy bien! 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 Es una buena explicación para poder probar la base y también comenzar a colocar la base porque probar es una cosa y colocarla es otra. Y a mí me había dicho también un maquillista que uno debería probarla en esta zona para que cuando usted empareje el maquillaje, o sea, no se vea como una máscara de aquí para acá, pero es que yo creo que eso depende de mucho del profesional. Pero es que eso no se pone en el cuello, entonces lo que debería emparejar es como al cuello, como lo dijo ella, ¿no te parece? Sí, sí, por eso, pero al final lo importante es que no se vea una máscara, porque si usted se pone en un punto donde no se puede emparejar hacia abajo, sí se ve, y yo he visto personas así, y de aquí para acá el color es completamente diferente. Ah, sí, no se ve bonito. Y no se ve bien. A veces uno dice, bueno, no es mi tono, pero voy a gastarla. Dígame si usted no ha dicho eso. O lo emparejo con los polvitos, ahí lo arreglo con los polvos. No, pero eso sí sirve, si no se pone polvo más oscurito. No, no, ahí sí, sí, ya hizo. Si usted ya hizo la inversión, usted la gasta, dice, bueno, se la regala, le aporte. Vale, las bases se pueden arreglar, es fácil. Se pueden mezclar también, sí. Pero otro día hablamos de bases y el tema del cuello... Se las trae. Sí, es que difiero porque es una torta andar, primero el cuello pintado. Ah, no, pero es que no es pintado. De probarlo. Y segundo, hay que ver la pigmentación que tiene el cuello, pueden ser cuellos manchados, cuellos con pecas, cuellos más oscuros que el rostro, entonces no va a ser exactamente lo mismo. La forma uniforme es probar en el rostro la base que nos va a hacer bien y comparar con el color del cuello ya, pero aquí como el... Sí, con el cuello. Sí, no, ya aquí como el pechito no, porque esta parte tiende a tener un color totalmente diferente a nuestro rostro, puesto que se asolea más, se expone más, o sea, no hay comparación de esta parte de aquí con la parte del rostro. Y lo ideal es, o sea, no se podría hacer al revés, como comparar esto con el rostro. No, no. Sí, no, porque está el cuello en medio y tal vez el cuello es diferente. Pero bueno, hay técnicas de técnicas que los maquillistas aplican y todas son válidas en la medida de que todo quede perfecto. Dígame una cosa, ¿usted cómo se, cómo se, cómo se dice? ¿Aplica? ¿Cómo se distribuye la base? Distribuye. ¿Con el pincel, con la brocha esa o con la esponjita? Con la esponja bastante húmeda, jamás la esponja húmeda con este, el spray este, el fijador. O sea, yo creo que eso no es correcto porque lo que hace es que craquee la base, pero bueno, son técnicas. Y con la, con la, la famosa esponja creo que es la forma en que más la aplico, también está la brocha. Entonces hay muchas opciones. ¿Y tú? Eso no se maquilla, ¿verdad? Yo no me pongo base, por eso no sé dónde probarla. Yo mateando. Ni cómo. Yo escucho los que, los que se dedican a eso. Pero ¿saben qué? Sí quiero hablar, chiquillas, y tenemos una nota muy bonita porque yo creo que, yo sé que de yes, de los lenguajes del amor, definitivamente no es el contacto físico. Te quiero mucho, Jenny. Gracias. Pero vamos, pero vamos a hablar del tema de los lenguajes del amor, que es muy lindo cuando usted aprende a identificar cuál es el lenguaje de las personas que están a su alrededor, porque eso es como un idioma. Si usted habla el mismo idioma, se lleva mejor en la vida. Y es importante atenderlo y entenderlo. Ay, qué bonito. Vamos, vamos a verlo. Yes. ¿Alguna vez ha escuchado el término los cinco lenguajes del amor? Esto se describe como las cinco formas diferentes en las que las personas expresan y experimentan el amor, lo que ayuda a fortalecer la comunicación emocional y a cultivar vínculos más profundos y satisfactorios. Ahora, prestemos atención a estas diferentes maneras de dar y recibir amor. Bueno, primero son las palabras de afirmación, el tema de regalos también, los actos de servicio, el contacto físico es muy importante y por último también el tiempo de calidad. De hecho, sería bueno que nosotros como personas con la inteligencia emocional y con herramientas para sostener una buena relación, podamos hacer un equilibrio de todos estos, ¿verdad? Porque en sí todos son importantes. Ahora, siempre va a predominar más uno que otro. Autoanalizarse es clave para identificar con qué tipo de amor nos sentimos mejor, pero la comunicación de pareja y en las relaciones de amistad también es crucial para que podamos comprender mejor lo que el otro prefiere. Eso es importante a nivel de comunicación, ¿verdad? Porque no todos entendemos a las personas o no todos tenemos la capacidad para poder identificar eso en el otro, ¿verdad? Entonces, sí es importante que yo como persona responsable pueda decir, bueno, ¿qué le gusta a usted? ¿Cómo la puedo yo hacer sentir bien a usted? ¿Para qué? Para que esa persona le diga, bueno, a mí me gusta esto, esto, esto. Y yo a partir de ahí poder generar, ¿verdad? Por ejemplo, que le gustan los actos de servicio, entonces empezar yo a generar un poco más de actos de servicio. Y recordemos que el lenguaje del amor, aunque a mí no me guste, parte de mi responsabilidad afectiva también significa yo poder brindarle a esa persona lo que le gusta. Eso es lo que hace una relación, ¿verdad? Entonces, que yo pueda tener esa capacidad, aunque para mí no sea nada, ¿verdad? Por ejemplo, los actos de servicio, y para mí no sea bien así, yo poder llegar y decir, a esta persona le gusta, entonces voy a intentar que los actos de servicio sean un poco más predominantes. Y también yo poderle decir a esa persona, bueno, para usted son importantes los actos de servicio, pero a mí, por ejemplo, me gusta más el tiempo de calidad, entonces me gustaría que compartamos un poco más. Y es ahí donde la relación empieza a tomar forma desde la comunicación. Estas son las principales ventajas de profundizar en los lenguajes del amor y aplicarlos con nuestros seres queridos. Mostrar que el amor existe más allá de las palabras es igual a demostrar compromiso, evita el distanciamiento en lo físico, adaptarse al estado de ánimo de ambos y no renunciar a expresar amor incluso en las crisis, facilitar la expresión de sentimientos y no dejar que queden temas sin ser hablados. Enriquecer la variedad de experiencias asociadas a una relación genera bienestar. Todos podemos conectar emocionalmente con los demás. Finalmente, Elsa Ponset defiende en su libro Brújula para navegantes emocionales que si acostumbramos a nuestros hijos a dar y recibir amor de todos los lenguajes, el día de mañana podrán comunicarse libremente en todos ellos. Yo soy una. Bueno, ya saben. Merito, ¿ustedes entonces a cuáles le ponen check? Definitivamente mi lenguaje de amor es actos de servicio. Ahí es donde yo me siento muy amada. Y tiempo de calidad. Sí. Yo no quiero que me amen. Sí, sí. Yo me amé igual. Igual que Vero, dice. Creo que ella dijo. Creo que ella dijo por dos. No, no, es que sí, no sé. Yo creo que sí es el acto de servicio. Sí, yo creo que el mío también es el principal. Yo tengo un par también, pero el principal. No es diciéndole amor a ella, repartiendo amor. No, no, es de palabras de afirmación que me están diciendo todo el... Ay, no, no, yo sé. O sea, no necesito que me... Sí, sí, o sea, yo no necesito una constante reafirmación. Yo ya lo sé. Se canta, se cantó. No, no, pero lo tenías claro. Hay gente que sí neces... Usted sabe que... Y que me estén así como toqueteando. No, no, no. Sí, pero entonces, ¿qué habla de mí? Pero no, tampoco es. Es un extremo. Extremo, yo extremo. Extremo. Sí, este tema... Mientras yo oigan esa prisa a mí del lenguaje de la mano. Ay, está programada. Yo del lenguaje al amor puedo decirle que somos personas de servicio y que tenemos que servirle a los demás y tenemos que ayudarle a las personas, a nuestro prójimo. Y que viva el monstruo, dice Jessy. Y que viva el monstruo. ¿Y por qué? Porque muchas veces también es que a mí este tema del lenguaje del amor se las trae. ¿Por qué se las trae? Porque muchas veces dice que te amo, te quiero tanto y Dios guarde un favor porque nunca trae. Pero es que eso es lo que dice Cata. Eso, ¿sabes? Que digamos... ¿Para qué tan también? O sea, a mí que le estoy diciendo que estoy bonita, que que buena soy, que trabajo muy bien, que me ama y que me ama y después... Pero hay gente que esa reafirmación la necesita. Claro. Los hombres son mucho de palabras de afirmación. Sí. Claro. Ahora bien, no significa, no significa que hacer un favor, que no hacer un favor no es que uno no dé amor. Es que también hay límites. Sí, exactamente. Muy bien. Lo que dijo Jess. Lo que dijo Jess. Vamos a pausa, Bebón. Es que es un tema amplio. Es que es un tema amplio. Es un tema amplio. Y no es como nada más decir. Y hay muchos factores que inciden en cómo uno se siente amado también. Bueno, bueno, vámonos a un corte y volvemos con Madre esa agotada. ¿Usted está agotada? Usted no es mamá, pero está agotada también. Yo no estoy tan agotada hoy, pero bueno, vamos a hablar de eso. Pero es que su hija ya está muy grande. Cata, es diferente. Porque ya usted pasó. Sí, pero la suya ya abrió sus alas, desplegó, dejó el miedo. Pero definitivamente usted no es mamá. De mi vida. No sabe lo que está diciendo esto. Bueno, vamos a corte, ya venimos. Entre más grande es peor. Sí. Estamos de vuelta. Esto es Opavar. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a tener una conversadita bastante bonita. Hoy distendida, relajada, como que estamos aquí en la sala de la casa porque es la verdad. Así que gracias por dejarnos entrar a sus hogares también. Hoy queremos tocar este tema de madres agotadas. O la maternidad es agotadora. Yo creo que definitivamente sí, definitivamente es una. A ver, si uno se compromete, verdad, si uno está, si uno decide ser una mamá presente y se preocupa por el desarrollo de sus criaturas. Entonces, sí, 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 llega a ser muy cansado. Hay diferentes escenarios. Puede ser que la mamá trabaja afuera y también llega a la casa. Pero entonces también dentro de que delega y hace también muchas cosas, hay una gran actividad. Puede ser mamás que se dedican por completo al hogar, que también eso es, bueno, agotador igualmente. Entonces, tenemos dos invitadas hoy. Ellas son amigas entre ellas. Y lo que tienen en común es que las dos fueron madres en sus 20 y después en sus 40. Entonces, hoy es lo que queremos resaltar, cómo comparan una y otra maternidad. Bienvenidas, chicas. Ana Gonella, ella es amiga de la casa. Ya las conocen. Y Andrea Dada, que también es una buena amiga. Entonces, le queremos hablar de eso. Primero, tal vez empecemos con Ana porque Ana, usted tiene una marimba. Usted tiene los suyos, los míos, los de todos y los en común. Tiene un cuaderno para todo lo que me hay que decir. Hoy vine a quejarme. Capítulo uno a hija número uno. Capítulo dos a hija número dos. Exacto. ¿Cómo va eso? ¿De cuántos son? Contame, ¿cuántos son tuyos? De tu esposo. Bueno, al final ya son de los dos todos, pero ¿cómo es? Sí, sí, son los míos, los tuyos y los nuestros. Son dos mías de mi primera pareja, dos de él. Después nosotros tuvimos una y en pandemia yo quedé embarazada de mi único hijo, de nuestro único hijo hombre, porque todas las demás son mujeres, ¿verdad? ¡Guau! Sí. Y la otra que tienen en común, ¿cuántos años tienen? Catorce. Entonces, catorce años y en el 2020 yo quedé embarazada. O sea, mi hijo tiene tres años. Saúl. Saúl. O sea, tres años, catorce y después ya hay para arriba que te digo que van veintiuno, una de veinte, dos de veintiuno y una de veinticuatro. Las dos, digamos, las dos mayores son de tu esposo o están así como intercaladas. Las dos mías, las dos mayores son mías. Ajá. Después las dos que siguen son las de él y bueno, ya después la de nosotros y él y Saúl. Oíme y decime una cosa, el plan era quedarse con la de catorce. Ah, sí, por supuesto. Por supuesto, porque además yo fui mamá muy joven, ¿verdad? Estaba en la universidad y obviamente fue por torta, ¿verdad? Ajá. Como decían antes, no era que es que yo me casé y después, no, no, fue así como, ¡tá, torta! ¿Tenías cuántos años? Veinte. Ok. Entonces, sí, o sea, diecinueve cuando quedé embarazada, veinte cuando nació. Entonces, sí, estaba muy joven y a los veinticuatro tuve a mi segunda hija. Entonces, como que en realidad yo crecí teniendo una responsabilidad de cuidar a dos personas muy chiquitas, porque yo siento que veinticuatro ahora que lo pienso, yo digo, todavía es como muy joven, ¿verdad? Este, pero bueno, ya con veinticinco años yo tenía dos hijas y ya después es que estoy con, con mi actual esposo. Ay, vean, ahí están. Ay, qué linda. Sí, ahí están todos, ahí estamos todos los ochenta que somos en la familia. Este, pero, pero sí, sí es bonito porque lo que yo siento ahora que estoy más grande es más paciencia absolutamente y un poco temor a las cosas que uno tenía temor antes. Entonces, y sí hay un pensamiento tal vez más profundo, ¿verdad? Ahora de lo que significa un bebé, del proceso. A mis veinte años yo lo único que estaba viendo era, soy mamá, ¿verdad? Pero necesito que crezca rapidito porque yo también quiero seguir con mi vida, ¿verdad? Estoy en la universidad, quiero, quiero salir a hacer cosas y no puedo porque tengo una hija. Entonces, tal vez se ha concentrado uno como que crezca, que crezca y sí, que ya vaya el primer grado, que ya vaya así. Ahora uno quiere como que todo vaya más lento. Sí, sí, sí. Y entonces también ahí es donde entra qué tan agotada te puedes sentir en ese ejercicio de la maternidad. O que quieres apresurar todo, te agotas. Sí, o que quieres todo como muy perfecto. Ahora veníamos hablando, Andrea y yo, de eso, ¿verdad? Que si nos sentíamos verdaderamente agotadas. Ajá. Y no. Y no. No, no. Sí. Qué campeonas. Qué campeonas. Y vos contanos. Yo tuve a mi primer hijo a los 24 años y al segundo a los 40. Son como dos primeros hijos. Dos hijos únicos, digamos. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. Pero de ahí, como dice Mariana, digamos, el primer hijo. ¡Véanlos, ahí están los dos! ¡Me siento! ¡Qué lindo! El primer hijo, le urgía a uno que pasara el tiempo y tenía muchísima ayuda de mis papás. Estaba súper joven, me divorcié, entonces estaba solita y ya con el segundo ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. A ver, sé que cuando te diste cuenta que estabas embarazada, ¿qué pensaste? Es que fue pedido. El segundo. Sí fue pedido. Alberto fue mi crisis de los 40. ¿Sigue siendo crisis de los 45? ¿Qué pena? Más o menos así. Ay, qué lindo. Qué lindo. Así lo defino, mi crisis de los 40. ¿Y cómo sentiste que fue la maternidad ahora versus a los 20? Relajada. Ya no quiero que se haga grande. Ajá. ¿Verdad? Ya nada me atrasa. Ya no necesito ir a una fiesta más, no necesito ir a un bar más. Que me encanta salir en la noche, ¿verdad? No puedo decir que no, pero, o sea, sí, sí, sí. Y si no, también. Cambio con el grande, tenía 24. Sí. ¿Quiere calle? ¿A dónde lo dejo? Yo estaba soltera. Pero tus papás te atrasaban mucho. Sí, muchísimo. Que también, esa es otra cosa, eran abuelos más jóvenes y tenían más energía, como para qué vuelves a verte. Mi mamá era menor que yo cuando yo tuve a mi hijo. Menor que yo hoy. Ajá, ajá, claro. ¿Sí, no? Ah, ok, yo. O sea, yo ando en orilla, pero... Yo ando en pastillada y entonces yo creí que yo estaba... No me daba las cuentas. Ella llevaba dos cinco más cuentas que llevábamos a la raíz cuadrada, no me daba la cuenta. No me daba, no me daba. No me daba. Ay, sí. A mí me costó, pero sí, sí le llegué, sí le llegué. Sí, bueno, tal vez no le llegué. Sí, Cata le iba a llegar, yo no. Bueno, eso que decís, yo le llevo, o sea, mi hija mayor le lleva más a Saúl que yo a mi hija mayor. O sea, yo le llevo a mi hija mayor 20 años. Esos cálculos yo no los puedo entender. Y mi hija mayor le llevo a mi 21. O sea, yo le llevo 20 y mi hija mayor, yo le llevo 20 a mi hija mayor y mi hija mayor, a mi hijo menor 21. Ya entendí. Claro, claro. De verdad, sí, sí. Oíme, ¿y qué pasa? Bueno, yo siempre he pensado en eso. Cuando uno tiene hijos que les llevan tanta diferencia, los chiquitillos, o sea, de repente son como los papás. Tenemos versiones diferentes porque las de ellas son mujeres mayores y no es hombre, ¿verdad? Ajá, es cierto. Entonces, son más maternales. Claro, lo ven como el hijito. Sí, son más maternales un poco, así es. Eso es interesante porque, hablando de eso, digamos, estamos todos en la casa, entonces Saúl hace algo y inmediatamente, si están todas las hermanas, todas, un minuto de diferencia de una de otra, lo va a corregir. No, eso no se hace. No, eso no se hace. Ahí está la respuesta de que sí, efectivamente, la maternidad. Ajá, me vuelven a ver y es como, dígale algo. Pero ya, dígale algo. Y yo, o sea, sería la sexta persona que le diga algo. O sea, ya están ustedes y así, hasta más rápido que yo. Yo a veces voy a decirle que no, y ella dice, que no, 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 que no. Y es como, y después, inmediatamente después es como, Saúl, perdón, no, no, yo no te quiero hablar así, pero perdón. Entonces, claro. Sí, ellas. Entonces es una maternidad un poco como, después, no, otra vez es mi hermano, así, ¿verdad? Pero al mismo tiempo quieren verme cómo es que yo soy con él. Claro, para comparar. Claro, porque es como, tal vez eso tiene que ver con exactamente eso que dicen ustedes, o sea, que ya, ya, ya estamos cuarentonas, ya no nos atrasa nada, ya, a ver, a menos de que el chiquito esté metiendo el tenedor en el enchufe, que uno se agarra, pega gritos, se brinca, aterriza y lo agarra. Sí, es de metal. Y si es de metal, porque si es de lo de la fiesta. Si es plástico. Estoy. Yo ya lo desconecté de ese enchufe de electricidad. No, no, pero si uno se relaja muchísimo. Exacto, quiero decir, no pasa nada, deja de pasar, ¿cuál es el problema? O que no coma, digamos. Yo a veces me pregunto, ¿qué pasaría si realmente tuviéramos los hijos cuando ya estamos adultas, maduras, cuando ya hemos hecho todo en la vida? ¿Será que los tendríamos? No creo. No creo. Por eso es que por algo es que los tenemos cajillas. Porque si no. También hablamos de eso. También veníamos hablando de eso en el carro, porque Mariana me decía así, más relajada, yo le dije, sí, pero ponete a ver. Es decir que venimos a un segundo, bueno, yo por lo menos a un segundo bebé, a los 40, pero ya con la experiencia de uno grande, ¿sabes? Entonces uno está más relajado, pero si yo hubiera tenido a mi bebé a los 40 por primera vez, sería una mamá, ¿verdad? De esas mamás de crianza respetuosa, absoluta, al 100%, sin pantallas, así, una cosa, que uno dice, suave, con calma, todo. Oíme, que ahí estaría uno agotado. Porque esa crianza nueva. Me está pasando en el kinder ahora, así como las mamás, ¿verdad? Y yo me hago la loca un poquito, no es que yo soy a la libre, pero yo no voy a entrar en una discusión con ellas, ¿verdad? Es como, esa es su maternidad y la respeto absolutamente. Claro, claro. Esta es la mía y... Y espero que la respete. Exactamente. Sí, porque esa parte, uno, yo, bueno, a ver, a mí me tocó ser, cuando mi hija pequeña entró al kinder, yo era de las mamás jovencitas, ¿verdad? Claro. Ahora, está totalmente al contrario. Rockémica. Rockémica, claro. Sí, sí, ahí yo veo. Sí, exacto, yo mamás ahí con 27 años, 30, ¿verdad? Y yo tengo 45, entonces es como... Y los chats del cole, qué pereza. Ah, bueno, y los chats del cole. Sí, entonces, ves, son cosas como, por ejemplo, son cosas que es como unas por otras, porque las primeras hijas hacemos como, la foto, sí, ¿verdad? Y ahora con Saúl es como, se me olvida el día que van a tomar la foto, entonces le toman la foto y entonces sale todo así, porque tal vez ese día no se quería bañar, no se quería poner el shampoo, entonces es como, ay, bueno, vamos, rapidito, así, como salga, ¿verdad? Entonces, uno no se cansa, entre comillas, ¿no? Porque al final siempre se cansa, pero sí creo que uno deja de ser como, no, es que sí, hay que hacer esto. Y sí es verdad, porque tal vez de repente uno tiene que encontrar esos límites, pero piensa más uno en hasta dónde voy a agotarme, ¿verdad? O sea, hablando del tema, en ejercer esta presión y cuál es el gane aquí, ¿verdad? Porque tal vez a veces nos... Vale la pena. Vale la pena, y uno dice, sí, porque hay que educarlo, ¿quién le va a enseñar límites, verdad? Tal vez esa es la otra contraparte. Es como elegir batallas. Elegir batallas, sí. Alejandro me reclama mucho, mi hijo mayor me dice, por menos de lo que acaba de hacer ese chiquito, usted ya me hubiera matado a mí. Es que, sí, eso estaba pensando, que las comparaciones deben de siempre estar como en el corazón y en las mentes de ellos, no en todos, pero supongo que en algunos deben de estar pensando, qué lindo, o sea, a él, a mí me hubieran dado, o a mí no me hubieran dado para tal cosa, y ahora a él le dan para esto y para lo otro, y son tiempos diferentes. Y cómo le hacemos entender a un hijo que los tiempos de hace años, o sea, años atrás, no es lo mismo que el ahora, ¿verdad? Es muy complicado. Y yo las felicito porque... Ah, no, totalmente. O sea, las felicito porque realmente desarrollar esa tranquilidad en la maternidad, claro, de nuevo, ya pasaron una etapa donde hubo un aprendizaje. Hoy están ya viviendo una maternidad, mujeres más experimentadas, mujeres que ya saben cómo afrontar esto. Claro, claro. Y que no pasa, pienso yo, yo siempre he pensado, yo me acuerdo que nos encontramos en el súper y me contaste y todo, y yo dije, guau, qué artista. Y entonces, pero sí me hablaste del embarazo que era otra cosa completamente, o sea, agotamiento total y absoluto. O sea, el embarazo como tal. Sí, estuvo complicadito y estuvo, tuve que estar en cama y se me echaron los pies diez veces más, me engordé muchísimo más, me costó muchísimo después bajar de peso, ¿verdad? Como que todo se... Y mentalmente yo creo que uno es más consciente de lo que está pasando en el cuerpo de uno, ¿verdad? Una maternidad más joven, uno es más común, yo sé, yo me acuerdo que llegué al ginecólogo y es como, bueno, ya, es hombre o mujer, o sea, es lo único que me importa. Para empezar a comprar y a pintar el cuerpo. Ya, no es como, tiene las dos orejas, tiene, como que no me cuestionaba eso, no me cuestionaba si tenía todos los órganos, si se habían desarrollado, cosas que yo ahora, yo es como, ah, ok, el doctor me explicaba, bueno, también es otra tecnología, pero este, era como, ya se le formó el estómago, los dos riñones, y yo, ah, claro, qué importante eso, pero antes yo no pensaba en eso, ¿verdad? Pero es que además ahora hay aplicaciones. Bueno, es que yo les iba a decir, porque antes no se veía nada, no, 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 no. Se le están formando los párpados, se le está haciendo no sé qué, entonces uno le va dando un seguimiento muy lindo y que, si uno es la mamá, obviamente mucha ilusión y no se siente muy cerca. Además, estos ultrasonidos parecen fotos HD. Impresionante, impresionante, increíble. Son tiempos diferentes, hay demasiada tecnología y ahora pues también hay muchas cosas que facilitan la maternidad más que en tiempos, en tiempos atrás. Y también. Poder quejarse, perdón, poder quejarse, creo que a otras mujeres le respeten a uno la queja, digamos, el cansancio. Sí, que ahora sí se puede quejar. De la aprobación de otras mujeres que pasan a mí, o sea, te entiendo, que estás cansada y no como. Sí, está como. Como, 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 como no puedes con tus hijas, ¿verdad? Sí, que hoy es esta filosofía de está bien no estar bien. Sí, y apoyarnos. Y no querer pasar toda la tarde con el chiquito porque lo que quiero es tirarme en un sillón a leer. Digo, porque además trabajamos las dos, ¿verdad? Full time. Afuera de la casa. Afuera de la casa. Yo a veces incluso fuera de San José. Sí, sí, sí. Y tengo que dejarlo o con el papá, o con mi mamá, o con la muchacha y el hermano mayor. Entonces, digo, hay que sumarle un montón de cosas. Y Ale lo cuida, digamos. Ale se le dice, ¿qué hace con Alberto un toque? Sí, pelean mucho. ¿En serio? Como si tuvieran cinco. ¿En serio? Igual, mami, que dígale a Alberto que salga del cuarto. Mami, que Alejandro no me quiere prestar no sé qué. Mami. Ale, podría ser el papá del chiquito suave. Claro. En otra vida hubiera sido, ya estaba, hubiera tenido vida. Pero aún así no están agotadas. ¿No? Sí, es que qué vacilón, porque yo, eso que decís es verdad, porque hay pleitos así que uno dice, ¿cómo se van a estar peleando, verdad, con esa diferencia? Yo me siento. Tal vez es como que antes uno de eso se concentraba como en, tengo que educarlos, y ahora es como, bueno, él me cuenta a ver qué pasó, ¿verdad? Ay, pero a ver, ¿tienen apoyo en las familias? Es decir, ¿tenés cuántas hijas en total? Sí, o sea, que bien con nosotros son cuatro, cuatro hijas más, más el niño. Ajá, porque mi hija mayor ya no, ya vive con su pareja. Son cinco. Ajá. Esas cuatro hijas supongo que te ayudan con eso. Sí, sí. Por eso, entonces ahí hay como una descarga. Sí, sí ayudan, digamos, como en cuanto a, pues, momentos, ¿verdad? Por supuesto. Los que tienen una responsabilidad así como que, pero sí ayudan. Pero yo también pienso que hoy lo estaba pensando a la hora como de ver la sala donde están los juguetes, yo sé que en otro momento yo quería haber ido a trabajar, haber ido a caminar, lavar los platos, que quede todo limpio y desordenado y estar feliz con Saúl. Y entonces ahora escojo y sé que es mentira, que yo voy a poder estar en todo eso. Entonces me siento, veo todos los juguetes ahí y yo, bueno, pero la verdad es que sí pude lavar los platos o igual pudiera caminar y de ahí todo esto está bien aquí, así, porque ahorita estoy sin una persona que me ayude en la casa, pero creo que así es con todo, ¿verdad? En el trabajo igual, si yo quiero hacer ejercicio, trabajar, este, no sé, comida perfecta y estar con mi hijo, pero que mi hijo también esté todo el día en la escuela, o sea, madurez, pues creo que ahora uno acepta y por eso creo que uno no se cansa. O no tiene esa palabra del agote, por supuesto que uno se cansa, pero tal vez uno no siente como, estoy agotada, tal vez es porque decís, ah, bueno, yo sé que esto no lo voy a poder y lo harían otra vez, quiero ver respuesta a las dos, no, ¿cuál parte? Ninguna, digamos, si se me dice que si quieres. Pues a ver, gracias a Dios tenemos hijos y todo y son divinos y ya están y los vamos a amar y todo, pero o lo hubieran hecho igual. Bueno, a ver, digamos que yo, Edgar y yo hablábamos y decíamos, es que si tenemos otro hijo, y Edgar decía, es que si a mí me aseguraran que es hombre, pero de fijo que no va a ser hombre, va a ser una chiquita, entonces no, ¿verdad? Él decía eso, no quiero otra mujer más, o sea, no, ¿verdad? Sí. Y en eso, bueno, yo sí fue como, ¿qué? O sea, como igual a los 20, a los 41 y con miedo de decirle a nuestras hijas, además, ¿verdad? O sea, yo senté a todas las chiquitas y les tenemos que decir algo, y ellas, ¿qué? Estamos embarazados y ellas, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Así era como, ah, sí, regañándolo, ¿verdad? Yo sí lo volvería a hacer, pero tal vez no a los 40, un poquitito más joven, tal vez. ¿Por qué pasaste duro el proceso del embarazo? No solo, no por mí, por la diferencia de edad entre ellos dos, ¿verdad? Que no fuera tanta, ¿verdad? Como para que, para que la hermandad sea un poquito más, solo por eso lo haría diferente, pero no me cambio por nadie, digo, son dos seres humanos maravillosos. Pero sí le cambia a uno la vida muchísimo. Ah, sí. Porque, vuelvo al tema también de, yo les decía a ellas, cuando ya viví, tenía nueve años, digamos, yo ya me sentía una mujer libre de lo que yo nunca había sentido. Claro, es que vos desde los 20. Exacto, desde los 20. Un mes antes de quedar embarazada, ¿ustedes todavía les falta salir? Yo ya soy una mujer libre. A mí me dicen hoy, ajá. Sí, sí. Pero yo, 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 yo respiré esa libertad, digámoslo así. Y es una libertad que yo digo, claro, claro que es difícil ser mamá de repente conociendo esa libertad en donde ya uno es una mujer adulto que trabaja, que tomas decisiones tal vez como tan, que ya ni pensás y de repente viene un hijo a cierta edad si tiene que ser un shock porque después está al otro lado de qué es lo que uno quiere hacer como yo como persona sin que me importen mis hijos, qué es lo que yo quiero hacer y cuál es el costo que va a tener sobre los hijos para yo lograr eso. Entonces, ahí es donde entra uno en muchas confusiones que terminan en un agote porque es, no, yo soy mamá, yo no debería estar trabajando de noche en esto que me encanta, digamos, no sé, mi hijo me necesita y hasta qué punto es ese, ese pensamiento constante de si merecemos o no merecemos estar en este trabajo porque deberíamos estar con nuestros hijos nos causa ese, ese agote que no. ¿Eso existe todavía? Yo siento que sí, o existe la mamá o la mujer que está, sí, y la mujer que está en la casa cuidando a sus hijos todo el tiempo también, que yo fui un momento de esa persona. Es más admirable que cualquier cosa en el mundo. Yo pienso porque uno se escapa en el ir a trabajar. Sí, 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 es que se ha agotado y es de mucho, es eso que decís, o sea, se están peleando los dos y vos decís, o sea, me voy a volver loca. Sí, porque estás ahí, porque esa es tu responsabilidad. Yo no tengo la capacidad. No, no tengo la capacidad. ¿De todo el día con ellos así como jugando y entreteniendo? No, no, yo tampoco, no. Ah, no, yo nunca fui a estar. No, eso yo siento que es un trabajo fuerte. Sí, y no está malo, y no está malo decirlo, yo sé que hay un montón de mujeres que se identifican conmigo, yo no soy maternal. O sea, y es algo natural. Es que la maternidad es algo natural. Sí. Y hay mujeres, pues, que no tenemos ese afín con la maternidad y hay otras que son. Sí, que nacieron para ser amas. Nacieron para ser madres. Sí, 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 totalmente. Y hay otras, pues, que di, para el gasto. Nos tocó. Nos tocó y asumir la responsabilidad porque sobre cualquier cosa es una responsabilidad. Sí. Punto. O sea, no hay negociación. Y se hacen grandes y entonces son, claro, ¿qué dijiste? Ah, son otras cosas. O sea, hijos grandes, problemas grandes en un sentido, pues, que llevan grandes. Sí, ahora, que yo estoy en el medio vacío al 100%. O sea, pero es no saber si salió, si llegó, dónde está, si me está diciendo, si no me está diciendo, si llegó triste. Sí, es otro tipo de problemas, ¿sabes? Ahora, que vos decís eso, digamos, con el mayor, que me toca ahora la parte de que ya tiene carro, ¿verdad? Y trabaja y sale. Casi no le gusta salir porque es muy deportista. ¿Cuántos años tiene? 21. Ajá, sí. Pero entonces a veces es, mami, voy a ir a la Cali. Ay, pero ¿por qué a la Cali? ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Su hijo? Alejandro. Alejandro. Por favor. Sí, por favor, Alejandro. Por favor, por favor, por favor. Cata, por favor, ella sale al asiento y ella me lo trae de vuelta. Exacto. No, pero entonces, pero no toma, digamos, esa es una ventaja que tengo sobre eso. Pero entonces es, pongo despertador cada hora y media para mandarle un mensaje, Ale, ¿todo bien? Y a veces pasa dos horas y no me contesta. Es que no escuchan en la olla. Y me vuelvo loca. No me vas a decir que en hora y media un niño de 21 años tiene 72 años. Porque le contesto 80 mensajes a los amigos. Sí, la rumba y entonces una manita así, punto, quiero saber que estás respirando. Eso es lo único que yo te pido, ¿verdad? Y entonces dos horas y no me contesta y ya busco por Instagram a los amigos con los que salió. No puedes. Y la mamá loca y él la mata. Y el otro día llegó y me dijo, necesito que le dejes dos rayitas a tu intensidad. Y yo, y yo dos rayitas, subele dos a su responsabilidad. Bueno, es negociación. Eso es muy bueno. O sea, yo le bajo, pero usted se hace más responsable. Con solo saber que contestó. Eso le digo. Que está en capacidad de contestar. Eso le digo yo a mi hija, porque yo también, yo también la borbando. Es más, tengo hasta, bueno, es que la borbando por todo lado, porque si no sé. Y entonces ella asume que yo tengo que saber que ella está bien. Sí, sí, sí. Y me dice, mami, es que usted es muy intensa. O sea, entonces yo le digo, está bien, yo sí soy intensa. Es cierto. Pero si usted hiciera las cosas de una forma correcta y responsable, yo no tendría que estar haciendo ese tipo de cosas. Hasta incluso le he dicho, yo necesito tener mi espacio. Yo quisiera estar tranquila haciendo mis cosas y enfocada en mis cosas, sin tener que pensar. Si usted pensó en el agua que se va a tomar. Bueno, y es que además súmele, a que ya le sale en la noche, entonces yo no duermo. Pero además de todo, tengo a Alberto ahí dormido. Claro. Y al día siguiente hay que levantarse temprano. Porque tal vez, si salió entre semana, hay que ir a trabajar. Pero me quedo despierta hasta que llegue. Qué valiente. Porque hasta que llegue, no me duele. Ah, pero es que así es. Sí, porque es que, vamos a ver, estás entrando a la edad más complicada de un hijo, el de 21 años, porque ya los problemas son serios. Es que cuando hablamos de problemas de chiquillos, es de que si quebró el jarrón, que si tocó algo y se quemó. Si hizo la tarea. O sea, ahora las pantallas. Los adultos, ya hijos adultos, son problemas serios y problemas grandes. No, y problemas de esos con la ley. O sea, ya uno no puede interceder. Exacto. Entonces ahora, estás entrando a los problemas grandes y serios. Como un bebé. ¿Qué? Si es como un bebé. Qué valiente, qué valiente. En dos dimensiones. Sí, es que las mujeres son tan cargas. Yo siento la roca más roca de todas. ¿Verdad? Es como... ¿En serio? Ah, sí, claro. Todo el mundo me dijo, ¿por qué no lo pensó antes? Pero ¿quién le da el derecho a la gente a decir eso? Que nadie piensa. Digamos, cuando yo quise quedar embarazada del menor, yo no pensaba en los problemas de ahora. Claro, vos pensabas en ese momento tener un bebé. Punto. Claro. No, yo siempre pensé en eso. Yo siempre pensé. Y en sumar que cuando yo tuviera 50 años, él iba a tener 10. Y cuando él tuviera 60, él iba a tener apenas la edad de Ale. Yo sí pensaba en eso. Yo decía, yo voy a tener 70 años y voy a estar llevando ese carayito a las fiestas porque no tienen licencia todavía. Estoy segura que te has... Ya nos están regañando. Nos tenemos que... Ah, gracias a ustedes. Felicidades a las dos. Gracias. Felicidades. Oye, ¿ustedes también? Porque también son mamás. Sí. Y están aquí todos los días. Tienen que estar aquí con bonita cara. No, digo, es que estas son las de trabajar y uno está con los hijos aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está cierto, es cierto. No, hay que considerar a todas las madres. Hay unas que la llevan peor que otras, definitivamente. Hay unas que tienen circunstancias diferentes que otras. Otras tenemos más facilidades, hay otras que no. Entonces, hay que tener consideración con todas las mamás, por supuesto. Y somos las responsables de qué es lo que estamos enviando a la sociedad y al mundo. Uy, sí. Uy, sí, totalmente. Hay que tener eso en mente. Bueno, vamos a una pausa. Muchas gracias, chicas. Gracias. Ya volvemos, no se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a hacer un poquitito un cambio de tema. Una mamá que debió haber estado muy preocupada cuando Daniel Vargas, el conocido chef costarricense, estaba de camino al Everest y tuvo que regresarse porque tuvo un edema cerebral. Él hizo, parece que se hace primero como una ronda de reconocimiento, digamos. Entonces, usted va del campamento base y se va, ¿cómo era? Se va como al uno y al dos y al tres y después vuelve al base. Se queda un rato ahí como para aclimatarse y después ya empieza uno, dos, tres, cuatro hasta que llega a la cima. Claro. Y él llegó al uno y tuvo este problema. Dice que él sentía fiebre, dolor, no sé qué. Y lo regresaron. ¿Y eso le pasó por estar en el Everest o ya él iba enfermo? No, yo me imagino que él iba bien, pero esa información yo no la tengo. Entonces, vamos a ver esta nota y después vamos a tener un contacto con un neurólogo porque yo quisiera que nos explique qué fue lo que pasó. Con una altitud de 8,848 metros, es decir, 29,029 pies sobre el nivel del mar, el monte Everest es la montaña más alta de la Tierra. Ahora, imagínense subirlo con una temperatura de menos 17 grados y llegar a la cima percibiendo una temperatura nocturna de hasta menos 60 grados centígrados. Definitivamente, la preparación para lograr llegar hasta ahí es enorme y es para valientes. Este es el caso del chef dico Daniel Vargas, quien llegó al campamento base el 21 de abril y desde ahí inició su camino para alcanzar el punto más alto del mundo. Sin embargo, sufrió un edema cerebral que le impidió seguir y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital, dejando así atrás su más grande sueño. El edema cerebral es una acumulación anormal de líquido en el cerebro, lo que provoca hinchazón y aumento de la presión intracranial. Pero, ¿qué causa este problema? ¿Y cómo se puede curar? Hoy en Opogar está con nosotros el neurólogo Carlos Equeira, con quien podremos hablar y entender un poco más todo sobre el caso de Daniel Vargas y su edema cerebral. Bueno, para entender un poco más qué fue lo que le pasó a Daniel allá en el monte Everest, tenemos al doctor Carlos Equeira, él es neurólogo, que nos puede explicar un poco más. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo están allá? Un saludo a todos y a todos televidentes. Un saludo, gracias por estar acá con nosotras. Creo que deberíamos de comenzar por saber, doctor, y preguntarle qué es un edema cerebral. Justamente como la cápsula decía, esto ocurre cuando hay un acúmulo de líquido a nivel cerebral, ¿verdad? De esto hay diferentes causas, como también comentaban antes de, si bien es cierto, hay personas en otras condiciones en que este líquido se puede acumular por infecciones, por problemas tipo infarto en cerebro, tumores, etc. En el caso muy puntual de Daniel, sí estuvo involucrado este proceso del ascenso, ¿verdad? Creo que tal vez todo el mundo ha escuchado en algún momento el llamado mal de la altura, ¿verdad? Y es justamente una serie de síntomas que tienen las personas cuando van subiendo a partir de cierto corte, ¿verdad? Uno habla de 2.500, ya hay ciertos síntomas y en el proceso del Everest evidentemente es mucho, mucho más alto, ¿verdad? Y digamos, en este caso a Daniel le pasó y se podría asociar por estar en esta altura, pero ¿esto le puede pasar a cualquier otra persona en la vida cotidiana? ¿Puede suceder por algunos otros factores? Sí, al final de cuentas dentro de los tipos de edema hay diferentes mecanismos que los pueden causar. Uno habla de que este líquido se puede acumular porque hay cierta destrucción del parénchima, de la carnita del cerebro, a como también puede ser por un desbalance. Es normal que tengamos cierta cantidad de líquido en el cerebro, pero cuando hay un desbalance, todos estos mecanismos se pueden acumular. Y esto va de cada dos extremos, como este mal de la altura, a situaciones más frecuentes en nuestra vida, como cuadros gripales severos. Y él inclusive iba, según lo que él mismo ha mencionado, inclusive iba con cierto resfrío previo, ¿verdad? Claro que eso. Hay muchos doctores que están involucrados en la vida cotidiana. Eso pudo haberle... ...del dispuesto. Sí, eso pudo haberle repercutido también para que ya tuviera esta afectación. ¿Y qué complicaciones tiene, doctor? Es decir, ahora después de que él ya fue diagnosticado o que una persona es diagnosticada con un problema de estos, ¿cuáles son las complicaciones? ¿Qué pasa después? Es algo muy severo, porque en realidad al irse acumulando este fluido del cerebro, al final de cuentas el líquido va creciendo, pero el cráneo es siempre el mismo. Entonces el contenido que tenemos en la cabeza es finito. Eso quiere decir que conforme el líquido vaya aumentando, va a haber dolores de cabeza como lo más inicial, confusión, hasta cosas más severas como crisis epilépticas, infartos asociados al acúmulo de este líquido, inclusive puede poner en riesgo la vida de la persona y en poco tiempo. Es una emergencia. Estamos hablando de algo muy grave. Algo muy, muy serio. Claro. Doctor, ¿se puede ver venir, pueden haber algunos síntomas que nos digan que algo malo está pasando o que puede pasar un edema cerebral? Sí, sí, si bien es cierto, estamos hablando de que los síntomas van progresando en muy poco tiempo. Una persona que de repente empieza con edema en cuestión de 48 horas puede ver muy comprometido su estado de salud. Al inicio son cosas un poco más sutiles, ¿verdad? Un dolor de cabeza que la persona lo ve como inespecífico, mareos, como que se siente un poco enlentecido, embotado. Son como lo primero inicialmente que la persona puede ver, pero rápidamente agrega cosas más severas. Ok. Todo comienza como por el dolor de cabeza, el mareo, la confusión y más estamos expuestos a una situación como la estaba Daniel. Es con mucho más razón pensar que puede haber algo ahí, algo malo, doctor. Exacto, exacto. Hay factores que le aumentan el riesgo, ¿verdad? Inclusive en el caso muy puntual de él, por eso es que uno no puede simplemente agarrar y subir en cuestión de días a puntos tan altos, ¿verdad? El cuerpo tiene que irse acostumbrando, se irá resfriado, se irá con mucho esfuerzo. Todo eso le predispone a que sea más rápido y más severo el edema que de repente la persona puede sufrir. Claro. Bueno, doctor, muchas gracias. Muy buena la información. Yo creo que estamos claros y esperamos que él se pueda recuperar satisfactoriamente y que Dios tenga el control de todo lo que a él le sucedió ahí y que pues también es una persona que luchó por alcanzar el sueño y bueno, ya lo alcanzó. Haber estado ahí ya es algo bueno. Sí, primero la salud. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy amable. Con mucho gusto y igual. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y hablando, contrastando con esto, contrastando con algo más positivo, porque qué lamentable lo de Daniel, es que la señora Ligia Madrigal es la primera mujer costarricense, es que sí llegó, Cata, pero es la primera mujer costarricense en llegar y cumplir la meta en el famoso Monte Everest. O sea, alrededor de las cinco. Y es que dicen que desde el campamento cuatro a la cima son como 800 metros, pero dicen que es el tramo más difícil de llevar. Y ella ya lo había intentado. Claro. Ella lo había intentado el año pasado. Y es que desde que dicen que uno llega al campamento cuatro ya es con oxígeno todo el rato. Guau. Y ese trato hay que subirlo cargando todo y la indumentaria y todo. Pero felicidades a ella. Sí, felicidades. Nos vemos mañana. Chao, gracias. Chao, bendiciones. Chao.